Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí en un video más de mi canal, Echadina Naís. Muchísimas gracias por acompañarme, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues el día de hoy, como me lo han estado pidiendo, vamos a seguir con las macetas, pues, navideñas. Y el día de hoy vamos a hacer una hermosa corona, sí, una hermosa corona navideña, una corona que podamos decorar, que pueda ayudarnos a adornar nuestro jardín. Vamos a estar utilizando suculentas y unas cositas más, como una botella de agua. Así que, acompáñenme. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar a hacer nuestra hermosa corona. Miren, vamos a estar ocupando lo que es un aro. Estos aros son de plástico, yo lo puedes conseguir en papelerías o tiendas donde venga, pues, material didáctico, material para la escuela. Son los aros que utilizan para educación física, bueno, aquí en México, ¿verdad? Yo compré o estoy ocupando del más chico. Bueno, en realidad era uno grande que tenemos acá en casa, pero yo lo corté y lo hice más chico al tamaño que yo considero, ¿verdad? Que voy a querer mi corona. Vamos a estar ocupando un bote de agua, de preferencia que sea así, parejito, que no tenga mucha, que no sea muy boludo o deforme como son las botellas de Coca-Cola, ¿no? Esas botellas son más grandes. Este es del litro y medio. Y vamos a estar ocupando dos chicas. Esta nos va a ayudar para hacer unas coronitas para que podamos decorar lo que es nuestra, pues, nuestra botella. Bueno, lo primero que voy a hacer es que, miren, voy a desbaratar acá esto. Lo voy a separar y voy a estar midiendo o voy a estar marcando en esta parte. Yo ya me adelanté y ya le hice un hoyo de este lado y un hoyo de este lado, que es donde vamos a estar. Yo voy a estar introduciendo lo que es la manguera de este lado y la voy a intentar sacar por acá para que quede unida y esto quede adentro. Esto no le vamos a hacer nada, solo vamos a estar haciendo los hoyitos, uno de este lado y otro de este lado. Estos hoyitos de preferencia que queden, pues, justos, justos el tamaño de la manguerita. Ahora, con estas dos chiquitas voy a avanzar y lo que voy a hacer es que voy a estar cortando para sacar solo la parte de arriba porque yo lo que quiero hacer con ella son dos, como dos campanitas. Esto me va a servir simplemente para decoración, para decoración de nuestra corona. Ustedes pueden decorarla, claro, si la quieren realizar, ¿verdad? Ustedes la pueden decorar como a ustedes gusten. También voy a estar utilizando un moño para que le dé más vista, más, se vea más bonito lo que va a ser nuestra corona navideña, nuestra corona de suculentas o cualquier otra plantita. Yo voy a estar ocupando lo que son suculentas, pero lo voy a combinar con algunas tradestancias para que luzca también un poquito más, este, o para que se llene más bonito lo que es nuestra botella, nuestra coronita, la maceta, donde vamos a estar, pues, decorando, ¿verdad? La que vamos a estar adornando. Bueno, oigan, muchísimas gracias, eh, por sus bellos comentarios, todos estos comentarios que me estuvieron dejando, de que les daba gusto, pues, que yo estoy ya de regreso, que estoy aquí con ustedes, eh, dándoles nuevas ideas. Miren, voy a estar pintando en color dorado. Yo no sé por qué este dorado siempre necesita varias capas. Aquí ya avancé, conseguí dos tapitas doradas, es lo que les estoy poniendo, porque son de tapa color naranja. Pero lo que vamos a hacer es eso. Voy a estar pintando mis basecitas, estas, eh, partecitas de refresco en color dorado. Estas botellitas, como ven, apenas las conseguí ayer. Fuimos a comer fuera, y ahí estaban vendiendo este refresco, y desde que lo vi, que fueron mis hijas las que, las que lo pidieron, y les dije, se llevan las botellitas. Y luego, luego, ay, mamá, ¿ya vas a cargar botellas? Pues sí, ya voy a cargar botellas, porque luego, luego, les vi la forma a la botellita, me encantó. Bueno, voy a esperar a que seque bien, yo lo voy a estar pintando, y ahorita se los voy a mostrar bien pintadito, porque tenía mucha agua en mi pincel, y entonces me va a costar un poquito. Ya con la botellita, lo que voy a hacer es que voy a cortar un pedacito acá, no muy grande, como una franja de unos dos centímetros a lo mejor. Ahora, esto me va a ayudar para poder meter lo que es el sustrato a la botella, no muy grande. Incluso lo voy a dejar como tapa, no lo voy a cortar completamente, solo así que me pueda ayudar a meter aquí el sustrato, ¿ok? Entonces, ahora sí, miren, voy a introducir muy fácil acá la manguera. Bueno, muy fácil es un decir. Pero como les digo, tiene que quedar justo, justa la manguera, entonces por eso está apretadita. Nos vamos a ayudar con el corte que le hicimos acá, miren, vamos a introducir la mano para apoyarnos y sacar la manguerita. La meto y se vuelve a salir. Bueno, ya aquí ya está adentro. Ahora lo que voy a hacer, pues, es unir la manguerita. Aquí vamos a ajustar, ¿eh? Vamos a pegar para que no se nos esté zapando, como es mi caso. Miren, así. Y justamente así es lo que quiero. Ahí está, miren. Ahorita voy a decir qué barbaridad que estás haciendo, Anaís. Pero bueno, van a ver qué resultado va a ser muy bonito. Bueno, ya que está así, miren, pues, dejé la parte donde voy a meter el sustrato por abajo. Voy a girar. Bueno, ya que tenemos así nuestra coronita, yo ya tengo por aquí mi sustrato y lo voy a estar llenando. El sustrato que voy a estar utilizando tiene que estar un poco húmedo para que nos pueda ayudar a que, pues, no se esté saliendo. Aparte de que voy a estar haciendo agujeritos a el bote, pero quiero hacerlo cuando esto ya esté completamente lleno para que no se me esté saliendo todo y no haga yo un tiradero. Bueno, entonces yo aquí ya, miren, ya lo llené. Que quede bien, bien llena la botella. Así. ¿Ves? Y ahora con la ayuda de una cinta, yo lo que voy a hacer es como que volver a cerrar el bote para igual esto darle más soporte. Espero que salga lo que yo quiero hacer, ¿eh? Y que les guste la idea que estoy compartiéndoles. Es algo que se me ocurrió. Y, pues, vamos a ver si queda, si resulta. Bueno, ya que lo tengamos así, miren, yo corté para que no quede así nuestro aro de, pues, pelón, vamos a decir, que quede vacío, sin adorno. Corté unas tiras de foamy, miren, de 5 centímetros de ancho por el largo del foamy. Estos son pliegos de foamy. Y corté tres tiras. Sí, yo considero que con tres. Y solo hice cortecitos, miren, para ir haciendo así como un picado de papel. Y lo que voy a hacer es que voy a forrar todo mi aro. Claro, la parte que es solo el aro, ¿verdad? La botella, pues, ya no la voy a estar tocando. Por acá tengo mi pistola de silicón. Voy a empezar acá en esta parte de la botella para que también tape un poco. Y solo voy a estar enrollando. Miren, vamos poniéndole silicón a todo el lado para que no se esté moviendo nuestro foamy. Y miren, así nos vamos a ir en todo, todo el lado. Vamos a ir cubriendo para que luzca o para que le dé otra apariencia. Ya ustedes pueden usar su imaginación también y buscar otra forma de decorarlo. Pueden utilizar palitos. Bueno, ustedes se van a dar una idea, ¿verdad? Ustedes van a decorar muy bonita su corona. Yo sé que sí. Voy a terminar de enrollar esto para que no se haga tan largo el video. Y ahorita regreso para continuar. Miren, ya está, ya está mi coronita cubierta aquí de este foamy que le va a dar un poquito de volumen, va a cubrir lo que es la manguera. Ahora aquí con mi cautín. Bueno, de este lado yo ya tengo las suculentas, las plantitas, miren. Son todas las que me traje que vamos a estar ocupando. ¿Por qué voy a estar ocupando, verdad? Vamos a ver cómo queda. Yo la voy a colgar pegadita a la pared. Entonces, lo que voy a hacer es que de este lado es donde yo voy a estar rellenando. Realmente es donde voy a acomodar pues las suculentas para que se vean muy bonito. Claro, vamos a cubrir muy bonito, pero de este lado no va a tener caso que le pongamos, pues se van a maltratar. Entonces, yo voy a ir haciendo hoyitos donde considero que voy a acomodar las suculentas, las plantitas que tengo. Aquí la idea es que cubramos, ¿verdad? Que cubramos toda la macetita, toda la botellita. Vamos a, si no tienen muchas suculentas, pues vamos a ayudarnos de plantitas como estas, por ejemplo, las clavescantias, que pues con sus hojitas nos van a estar ayudando a cubrir más espacios. Así que, e igual, de pura clavescantia, se va a ver muy bonito. Mi idea era, este, hacer esta macetita, esta idea, yo la quería hacer, pues mucho antes, para que ya en estas fechas, pues estuviera súper colgadita, súper adornada, ¿verdad? Bien colgadita, y que luciera más, pero bueno, ya ven lo que me pasó. no se pudo, pero aún estoy, considero yo que todavía estoy a tiempo de poder lucir mi corona, todavía estamos, pues ni hemos entrado a diciembre, ¿verdad? Yo soy bien dramática. El año pasado, algunas recordarán, yo hice, un árbol, esa vez hice, en diciembre del año pasado, hice un arbolito de navidad, muy, muy bonito, igual con suculentas, pero pues, la tuve que dejar, entonces cuando regresé, la verdad es que, no lo quise dejar al sol, y pues, ya se imaginarán, se me quioló muy feo, entonces lo tuve que desbaratar, incluso creo que ya ni se los mostré, ya ni les enseñé cómo, cómo terminó, cómo creció. Miren, ahí vamos a ir cubriendo todo esto, ay, qué bonito se ve, déjenme por ahí en comentarios, qué les parece, esta idea loca, que tengo, que hice acá, miren, ay no, me encanta, me encanta, cómo se ve, y bueno, creo que me van a hacer falta, muchas, muchas plantas, ay no, me encanta, me encanta, cómo se está viendo esto, miren, y eso que todavía no terminamos de, de rellenarlo, está preciosísimo, esta la quiero dejar al último, como ponerla por acá, por eso no se la pongo todavía, porque, porque pues se va a aplastar, no quiero eso, yo creo que voy a ir a traer más, más plantas, se las voy a ir acomodando, también para que no se haga el video muy largo, chicas, chicos, entonces, este, quiero, ir a traer, más plantitas, voy a terminar, de llenar esto, de plantas, y ya luego regreso, para decirles, cómo vamos a decorar, un poquito más, nuestra corona, pues para que se vea esto, hermoso, para que luzca, muy, muy bonita, bueno, pues ya terminé, de ponerle todas las suculentas, a mi plantita, a mi corona, de suculentas, la verdad es que me encantó, pero, antes de que yo se los muestre, vamos a terminar, ya el detalle, que le vamos a poner, para que luzca, más navideño, y bueno, voy a estar utilizando, lo que son mis dos vaselcitas, que ya las pintamos, de color dorado, y ya les hice aquí, un hoyito, porque las voy a estar, pues, colgando, con la ayuda de un listón, una cintita, algo, que tengan ustedes, para poder colgarlo, vamos a introducir de un lado, ya sea, que le hagan un nudo, o lo pegamos, con la ayuda de silicón, como hacemos, cuando las patitas, y ya va a quedar así, y, de esta manera, vamos a hacer el otro, vamos a meter la otra, y bueno, ya que lo tengamos así, ya sea que los colguemos así, al par, o disparejos, yo lo voy a dejar, un poquito disparejo, no mucho, así, y miren, por aquí ya tengo un moño, que estoy reciclando, es de los moños, que tiene, mi árbol de navidad, pero este es el único, que está en este color, así que dije, bueno, pues vamos a ocupar, este, y lo único, que voy a hacer, es que lo voy a pegar acá, con la ayuda de mi, pistola de silicón, o algún pegamento, que tengan, puede ser pegamento, silicón frío, y bueno, aquí vamos a pegar, y miren, ya tenemos, nuestro moño, que es lo que le va a dar, el último toque, el último detalle, a nuestra corona, ahora sí la voy a traer, y se las voy a mostrar, para que le peguemos, lo que es el moñito, y ahora sí, vean ustedes, el resultado final, aquí está, nuestra hermosa corona, cubierta ya de suculenta, la verdad es que me encanta, me encanta, el resultado, y bueno, en la parte de aquí arriba, ya saben, yo voy a estar, utilizando mis famosas, sí, mis famosos, pinchos, para que yo la pueda colgar, entonces voy a estar poniendo uno acá, en la parte del medio, aquí, ve, esto aguanta muy, muy bien, va a aguantar muy bien, bueno, lo único que vamos a hacer ahora, es poner bastante silicón, en esta parte, ay, que recuerde, esto está haciendo el día de hoy, definitivamente, ya tenemos que cambiar esta pistola, que ya está dando las últimas, y la vamos a pegar acá, en la parte, chequen la parte de en medio, y aquí la vamos a estar pegando, y listo, miren, miren, como ven, bueno, pues este es el resultado, miren nada más, que hermosa quedó nuestra, corona suculenta, la verdad es que estoy súper, súper feliz, y yo sé que más adelante, en unos 15 días, ya esto va a lucir más hermoso, ya se los estaré mostrando, más adelante, para que ustedes vean, cómo va creciendo, bueno, hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias, miren, esta es la hermosa corona, que hicimos el día de hoy, utilizando una botella de refresco, un pedazo de manguera, y pues, algo más para decorar, verdad, bueno, pues espero que les sirva, para que puedan ustedes decorar, y también darle a su jardín, un poquito, de toque navideño, verdad, porque a veces nos olvidamos del patio, y nos enfocamos en lo que es en la casa, y pues nuestra salita, bueno, pues ahora sí, si no se han suscrito, y llegaron a este video de pura casualidad, no olviden en hacerlo, si ya han visto varios de mis videos, y aún no se animan, píquenle por ahí, no tiene ningún costo, es totalmente gratis, así que, no olviden dejarme también un like, no olviden dejarme bellos comentarios, pero sobre todo chicas y chicos, no olviden sorreír, y nos vemos en otro videito, bye, y nos vemos en el próximo video,